Toma dos, tete, canción. Dani Basile, barras duras, cámaras y focos también, llora, llora, acapamos con Don José Francisco, cuidado con el tete, no es lo mismo, sonando guapo, esto es crítico, no como lo vuestro que no es rítmico, la publicidad, la verdad, sobra, Digitomi y picas corran, hasta en el trevitado dice fuck ya, capllaros, el act de picas está en la zona. ¡Gracias!